Hyundai se prepara para la era de la electrificación con los prototipos RN22e y N-Vision 74, dos laboratorios rodantes en los que la compañía coreana está probando y verificando sus tecnologías más avanzadas para sus futuros deportivos cero emisiones. El RN22e, basado en el recién presentado IONIQ 6, está desarrollado sobre la plataforma E-GMP, estrenada el año pasado en IONIQ 5, con un cuerpo de 4.915 mm de longitud, 2.023 mm de anchura y 1.479 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.950 mm, el RN22e es un deportivo 100% eléctrico que eleva a la máxima expresión algunas de las tecnologías disponibles en otros modelos N, como el diferencial electrónico de desplazamiento limitado o el diferencial mecánico tipo torsen corner curving. Gracias a su tracción total a un peso inevitablemente mayor debido a las baterías, a su bajo centro de gravedad y a una distribución optimizada del par según los diferentes modos de conducción, ofrece un excepcional paso por curva y un rendimiento optimizado en todo tipo de situaciones. Para detener tanta potencia, utiliza pinzas monobloque de cuatro pistones y discos de 400 mm en su equipo de frenos. Al margen de sus prestaciones, la importancia de este prototipo reside en su capacidad como laboratorio rodante para el desarrollo de nuevas tecnologías eléctricas de alto rendimiento. Una de ellas es el sistema N-Sound+, que genera sonido desde los altavoces interiores y exteriores para ofrecer una sensación de conducción más dinámica. Si el RN22e aprovecha la base del último eléctrico de la marca, el N-Vision 74 echa la vista atrás para rescatar la herencia de la compañía. Su diseño está basado en el Hyundai Pony Coupé de 1974, diseñado por Giorgetto Giugiaro, que ha sido actualizado en este laboratorio rodante con lo último en tecnología limpia e innovaciones, como la iluminación mediante píxeles paramétricos ya vista en Ioniq 5. Con unas dimensiones de 4.952 mm de longitud, 1.995 mm de anchura, 1.331 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.905 mm, el N-Vision 74 presenta una estructura híbrida que combina una batería eléctrica con el sistema de pila de combustible de hidrógeno más avanzado creado por Hyundai N. Esta combinación mecánica mejora la refrigeración y permite una mejor distribución del par, ya que emplea motores gemelos en la parte trasera, lo que proporciona una experiencia más precisa y sensible en las curvas.